Oye Meluí, que siga la fiesta Seguimos gozando Y representando A Cristo adorando Deja que suenen los tambores y siga la fiesta Esta fiesta no se acaba hasta que amanezca Sube el volumen de radio y deja que el ritmo siga sonando Vengo alabando, danzando, brincando en la casa, estamos gozando Y que suenen los tambores y siga la rumba Este party continúa y nadie lo tumba Sube las manos arriba y empieza a sentir como está quemando Es el poder que viene desde arriba, mi hermano que está bajando Hoy te traigo la bomba, échate pa' que aquí no te me escondas Porque lo que quiero es que entres en onda Seguimos gozando en la segunda ronda Y te digo no pares de danzar Porque aquí venimos para gozar Que brinquen aquellos que quieren brincar Seguro que el party no va a parar Sube tu sistema, escucha como suena Hoy vuelvo y te traigo la música buena Seguimos gozando, estamos acabando El Espíritu Santo me está respaldando Sube tu sistema y dame el microfón Que siga la fiesta y sigue el vacilón Estamos gozando con este rumbón Seguro que el party te gusta un montón Y te digo que suenen los tambores y siga la fiesta Esta fiesta no se acaba hasta que amanezca Sube el volumen de radio y deja que el ritmo siga sonando Vengo alabando, danzando, brincando en la casa Estamos gozando Y que suenen los tambores y siga la rumba Este party continúa y nadie lo tumba Sube las manos arriba y empieza a sentir como está quemando Es el poder que viene desde arriba Un hermano que está bajando Traigo un house del fino, 100% latino Tengo el respaldo del poder divino Vete corriendo, díselo a tu vecino Trae a tu hermano, también trae a tu primo Porque no hay guerra que nos pueda parar Ni terrorismo, ni Osama, ni Saddam Por más que trata, que ellos nunca podrán Es que de arriba siempre nos cubrirán Porque este escrito ya lo dice la historia Que junto a Cristo tenemos la victoria Por eso hago la notra aclaratoria Yo no me canso de dar la gloria Jesús que es mi salvación No tengo que temer, tengo su protección Me da fortaleza y motivación Y apuesto en mi voz una nueva canción pa' que goce Seguimos gozando Y representando A Cristo adorando Sube tu sistema, escucha como suena Hoy vuelvo y te traigo la música buena Seguimos gozando, estamos acabando El Espíritu Santo me está resbalando Sube tu sistema y dame el microfón Que siga la fiesta y siga el vacilón Estamos gozando con este rumbón Seguro que el party te gusta un montón Y te digo Que suenen los tambores y siga la fiesta Esta fiesta no se acaba hasta que amanezca Sube el volumen de radio y deja que el ritmo siga sonando Vengo alabando, danzando, brincando en la casa Estamos gozando Y que suenen los tambores y siga la rumba Este party continúa y nadie lo tumba Sube las manos arriba y empieza a sentir como está quemando Es el poder que viene desde arriba Mi hermano que está bajando Quedó bien chévere Quedó bien chévere Quedó bien chévere Quedó bien chévere Quedó bien chévere